¿Cómo andas, amigo? Bueno, aquí, amigo, un poco estresado. ¿Y eso? Cuéntemelo. Bueno, el problema es que nunca faltan, compa, que ojalá pudiera yo devolver el tiempo para volver a ser niño donde realmente fui feliz. Ha dicho usted la gran verdad. Y vuelven las inspiraciones del amigo Eliezer Garza. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mirando hacia el horizonte, empiezo a recordar aquel ayer porque esa época cuando era niño fue cuando más feliz pude ser. Siento un aire de nostalgia al recordar personas que no están que dejaron tantas enseñanzas y fueron parte de mi caminar. Mirando hacia el horizonte, empiezo a recordar aquel ayer porque esa época cuando era niño fue cuando más feliz pude ser. Siento un aire de nostalgia al recordar personas que no están que dejaron tantas enseñanzas y fueron parte de mi caminar. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No me olvidar esos veranos que a cabeza de los pasé aquellos huevos inocentes que allá ya no están. No me olvidar aquellas tardes que en la vi familia contar aquellos cuentos de terror que nos hacían temblar. Como olvidar esos veranos que con mis abuelos pasé Aquellos huevos sin atento que allá ya no están Como olvidar aquellas tardes que no mi familia contar Aquellos cuentos de terror que nos hacían temblar Tantas cosas que hay en mi cabeza, tantos compromisos Que hago bien mi vida, que quisiera regresar el tiempo Volver a ser niño donde fui feliz Pero así de más chido es la vida Pues hay que asumirlo dejando el recuerdo De esa época que fue tan linda Y fue más allá del tiempo Tantas cosas que he vivido en el interior Tantas cosas que me enseñaron mis abuelos Las costumbres sin una buena educación El valor de lo que significa un sombre Tantas cosas que en mi vida no olvidaré Una junta de socuelo, un gorotar de arroz El aroma en la mañana de un buen café Cosas que estarán por siempre en mi corazón Por mis venas corre siempre la tradición Como son las cantaderas, los tamboritos El sancocho de mi abuelo en corta de arroz Por mis venas corre siempre la tradición Como son las cantaderas, los tamboritos El sancocho de mi abuelo en corta de arroz Y la chicha que le gustaba al campesino Gracias por ver el video